...para Guardiola, Guardiola, que salve es para Romario... ¡Y para Romario! ¡Ay, madre mía! Esa cola de vaca de Romario... ¡Qué golazo de Romario! La Sousa María en el minuto 24 de la primera parte del partido marca el primero... ¡Un auténtico golazo! Estamos hablando de una obra de arte...